¿Cómo construimos un canon, y esto en términos violentos y de campo de batalla, cómo construimos cánones que obliguen, aunque sea en primera instancia, a que alguien se sienta compelido a leer porque se pierde algo, para que después encuentra efectivamente que si no lee y no sigue leyendo, hay algo que se pierde? ¿Cómo se hace? Yo creo que con insistencia. Con insistencia hay mucho trabajo de docencia. Así como uno puede pensar que en las cuestiones de igualdad de género hay un trabajo de insistencia y de educación. Bueno, en la lectura hay que padecer un trabajo de educación. La literatura necesita trabajo de educación. El arte, la sensibilidad, la educación de los sentidos necesita un trabajo de educación. Hay que seguir educando. Si los escritores no se preocupan por los lectores, por construir lectores, que no quiere decir escribir, achatar su literatura, sino en construir lectores, y me parece que estamos perdidos.